Hola, ¿qué tal? Soy Idolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. En el vídeo de hoy te traigo un nuevo juego que he diseñado para trabajar la figura y los silencios musicales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas mis actividades y si te atreves a jugar conmigo, quédate hasta el final. ¡Empezamos! Antes de empezar a jugar vamos a hacer un pequeño repaso de cuánto valen las figuras y los silencios. Empezamos con la redonda y con su silencio que duran 4 tiempos cada uno. Seguimos con la blanca y su silencio. Como veis es igual que el de la redonda pero al revés. Cada uno dura 2 tiempos. La siguiente es la negra y el silencio que es como una especie de rayo. Cada uno dura 1 tiempo. Llegamos a la corchea y su silencio. Cada uno vale medio tiempo. Por eso lo solemos encontrar por parejas para que completen 1. También puedes combinar un silencio y una corchea y completarían también 1 tiempo. Y llegamos a la semicorchea y su silencio. Cada uno vale 1 cuarto de tiempo. Por eso tenemos que agruparlo de 4 en 4. También podemos combinarlo como queramos. 2 y 2, 1 y 3, 3 y 1, etc. Siempre que sean 4 y valdrán un tiempo completo. Una vez hecho el repaso puedo explicar las instrucciones. Os he preparado 4 juegos. Tenemos a un dragón que tiene muchísima hambre. Tiene 4 opciones en el menú. Tienes que elegir la correcta. Cada juego tiene 3 ejercicios. Así que apunta los resultados en tu libreta para después comprobar la nota que tiene. Pues empezamos por el juego número 1. Consiste en elegir la tarjeta que contenga los pulsos que aparecen en pantalla. En el primer ejercicio tenemos que buscar la tarjeta que contenga 5 tiempos. ¡A contar! Si necesitas más tiempo puedes pausar el vídeo. Recuerda que tienes que dibujar el plato que se va a comer el dragón. En el ejercicio número 2 tienes que encontrar la tarjeta que tenga 6 tiempos. ¡Adelante! En el ejercicio número 2 tienes que encontrar la tarjeta que tenga 8 tiempos. ¡Vamos! Vamos por el juego número 2. Es igual que el 1 pero al revés. En pantalla va a aparecer una tarjeta y tú tienes que contar los pulsos y elegir la opción correcta. Este es el primer ejercicio. Fíjate en la tarjeta y elige los tiempos que tengas. Fíjate muy bien en el segundo ejercicio y elige la comida que se va a zampar el dragón. No olvides apuntar el resultado en tu cuaderno. Y vamos por el ejercicio número 3. ¿Qué tendrá que comer el dragón? Vamos por el juego número 3. Consiste en completar compases. Te voy a poner en pantalla uno que está incompleto y tienes que elegir la opción correcta para llenarlo. Es muy fácil. Vamos por el ejercicio número 1. Un compás de 2x negra o 2x4 que es lo mismo, está ocupado por una negra y una corchea. ¿Qué falta para completarlo? Elige la comida correcta. En el ejercicio número 2 tenemos un compás de 3 tiempos, ocupado por dos corcheas y una negra. ¿Qué falta para llenarlo? ¿Qué le tenemos que dar de comer al dragón? No olvides apuntarlo en tu cuaderno. Y en el ejercicio número 3 tenemos un compás de 4 tiempos, ocupado por un silencio de blanca y una corchea. Elige la opción correcta. Cuenta bien para no equivocarte. Y vamos por el juego número 4 que consiste en encontrar al compás intruso. Voy a poner en pantalla 4 compases y tienes que ver el que no es correcto. En el primer ejercicio todos los compases tienen que ser de 2 tiempos. Tienes que elegir al que no lo es. Así que fíjate bien. En el segundo ejercicio todos los compases tienen que tener 3 tiempos. ¿Hay uno que no? ¿Cuál es el intruso? Apúntalo. Y en el último ejercicio todos los compases tienen que tener 4 tiempos. Pero ya sabes que hay uno que no. Fíjate bien para descubrir cuál es. Y ahora llega el momento de saber qué notas has sacado. Para ello puedes utilizar la ficha que he hecho y que te la he dejado en mi blog. Tienes también el enlace abajo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejarme tu dedito arriba. Y recuerda que en mi canal puedes encontrar muchísimos más. Nos vemos muy pronto. Chao.